Póngame tres grafs para entrar de lleno con la ampliación de la cárcel, que pasaría a ser una cárcel de alta seguridad, ¿cierto? Porque ayer nos lo decía el diputado Joanet. A ver, delegado Durán... Ah, aquí estamos. Delegado Durán retruca a Hassler, ay, 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 y apunta... ¿Qué juicio con el delegado Durán? No, porque andaba con la polera perro Matapaco, po. Si es por eso. Y cuando le pregunté por la polera perro Matapaco, me dijo que no sabía qué polera se había puesto, nada más. Ya. Pero juzguémoslo por su rol, como alcalde de Independencia hizo un gran esfuerzo, ojo. No me digas que es PPD. No, 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 no. Delegado Durán retruca a Hassler y apunta que construcción de cárcel en Santiago es la medida más eficiente y segura. Habló... Habló el amigo de... Ya, ya. Habló Claudio Orrego, a ver. Gobernador Orrego y nueva cárcel en... Chuta, no, no me la cambio, a ver. ¿Cuál? Esta. Orrego apoya nueva... Era que no. Orrego apoya nueva cárcel en la región metropolitana y alcalde de Pedro Aguirre Cerda asegura que no hay diálogo con nuestro gobierno. A ver. ¿Y el último? A ver. Emilia Schneider. No estoy de acuerdo con que se construya la nueva cárcel en Santiago. A ver, Aldo Duque, por favor, usted que va de candidato alcalde por Santiago. Esto pasa... Hay, perdón. Hay un poquito de humo, de improvisación, porque ahora Durán dice que es el lugar donde se tiene que construir. A ver, esto pasa cuando salen opinando de temas técnicos, personas que no tienen idea de temas técnicos. El señor Durán, sencillamente más perdido que por otro país de Madrid en este tema. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Mire, señor Durán. En Chile, en Chile, ha mutado radicalmente la naturaleza del imputado del preso. Si usted va a tener 500 personas pertenecientes, por ejemplo, a los pulpos, a los espartanos, a Tenderagua, concentrados en un solo lugar, al lado de la bendeciría de Santiago, el centro perteneciario más antiguo de Chile, y al lado y detrás de Santiago I, la unidad penal más grande de Chile, va a concentrar potencialmente a las personas que van a visitarlos, entre otras cosas a esas personas. Eso va a saturar penalmente a un sector habitado en Santiago de Chile. ¿Por qué no piensa las familias que viven en esos lugares? ¿Por qué no piensa, no sabe que usted, que hay un rodizón y conjuntos habitacionales inmenso? ¿No sabe usted, por ejemplo, que hacia el otro lado centenario, prolongando la línea hacia el poniente, hay poblaciones incompletas? ¿No sabe usted, o no tiene idea, por ejemplo, qué implicaría para esa población un intento de rescate armado por facciones, por comando del Tenderagua, potencialmente ejecutable? ¿Sabe usted que hace un tiempo atrás, señor Durán, en Santiago I, se escucharon explosivos dentro de Santiago I, gracias al trabajo que temería no pasó nada? Entonces, como usted no tiene idea de eso, entonces sale opinando lo que sale opinando. No es una pésima medida. Los internos que están vinculados a estructuras delictuales de carácter terrorista o derechamente mafiosas, tienen que estar en penales aislados de los centros urbanos. Así se hace en cualquier parte civilizada, señor Durán. Y termino con lo que decía Natalia. Natalia, tú colocaste el punto sobre las ideas en materia penal. En Chile, más de 21.000 personas actualmente, al junio de 2024, si la memoria no me engaña, 21.008 personas, y las personas que están privadas de libertad en Chile, están solamente imputadas y no han sido condenadas por ningún delito. Que están encerradas. Entonces, cuidado, si los 54.000 presos, 21.000 no han sido condenados. Cuidado con eso. Pero además, además, cortito, solo para complementar lo que dice Aldo, no es solo el tipo de delincuencia que va a tener en la cárcel, sino el tipo de visita que va a ir todos los domingos a verlo. Exactamente. Entonces, los que llevan a llegar a verlo están en la misma línea. Entonces, esos son tus vecinos al final del día. Y ese es otro problema, otro factor que trae. Déjame hablar un poquito como vecino del centro, porque igual uno entiende la realidad que están viviendo los vecinos del metro Franklin y del centro de justicia en general y todos sus alrededores. El barrio penitenciario, como le dice el ministro. El centro penitenciario. El molde de la delincuencia, le dicen los abogados. El molde de la delincuencia. Ese es el apogo que tiene el centro penitenciario. Los vecinos de Rondizoni y de todos los alrededores ya han sido igual que cualquier chileno común y corriente de cualquier barrio de Chile, víctimas de la delincuencia. Porque todos podemos ser potencialmente víctimas de un portonazo. Yo que soy vicino de Santiago Centro, fui víctima de un portonazo. Y me han puesto pistola en la cabeza dos de la tarde en Santiago Centro. Pero estamos hablando hoy día de una zona de sacrificio. O sea, no solamente somos víctimas de la delincuencia, sino que sus vecinos en particular van a ser revictimizados al llevarle la delincuencia a la puerta de sus casas. Yo le hago una sola pregunta. Y le hago la misma pregunta a cualquier persona que adquiere un inmueble. ¿Cuál es la plusvalía de una casa en ese sector? Cero. ¿Cuánto vale el sueño de la casa propia en ese sector? ¿Qué pasa con un vecino que quiera, por A, B, C motivo, y me quiera una enfermedad grave, hay que vender la casa? Quiero vender. ¿En cuánto la vendo? En huevo. Y ese daño que le estamos haciendo a esos vecinos en particular, ¿qué lo asumo hoy en día? Nadie. Absolutamente nadie. El Estado se lava las manos, la alcaldesa se lava las manos, la sociedad se lava las manos. ¿Por qué? Porque ya está instalado. Y las declaraciones de Luis Cordero para mí son realmente delirantes. Es que ya está consolidado como barrio. Esa es la declaración de un ministro. Es que ya está consolidado como barrio. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Si ya está, pues, compadre, son 100 años. Son el sacrificio también. La misma declaración que hizo Paulina Abogano y el presidente PS. Entonces, ¿qué piensan los vecinos? Carlos. Si no, a mí primero me... A ver, yo entiendo que nadie quiere tener una cárcel al lado de su casa. O sea, de hecho, nadie quiere tener una cárcel en su comuna. Ojalá sea en la del lado, en la de más lejos. Entonces, a mí lo segundo es que todo este debate es armado a propósito del Gabinete de Seguridad. Yo tengo hartas dudas de que una cárcel sea la solución. Yo creo que efectivamente puede ser parte del problema. Sobre todo si las condiciones carcelarias, tanto de seguridad como respecto de las condiciones en que viven los penados o quienes están en prisión preventiva mejoran. Pero a mí lo que me parece muy llamativo es esta descoordinación de declaraciones entre autoridades que tienen una obligación que está constitucionalmente instalada, que es la coordinación entre los organismos públicos. O sea, no puede ser que el Ejecutivo y el Ministerio del Interior digan una cosa y el delegado presidencial diga una segunda y el gobernador diga una tercera y la alcaldesa diga una cuarta. Pero tiene que haber coordinación. Yo creo que aquí efectivamente, a mí lo que me queda claro es que ha habido un anuncio que probablemente yo no tengo por qué no creerle al ministro en términos de que había estudios previos, de que esto estaba encaminado de antes. Pero entonces, ¿cómo en estos estudios previos no hay coordinación, no hay diálogo? Este tipo de obras además no se deben realizar, en mi opinión, sin una participación de la comunidad y efectivamente el Estado tiene que hacer cosas que tienen costo para los entornos en los que la hacen, que deben ser compensados, que deben ser garantizados. Esto lo damos el día jueves, ¿no? ¿Cuándo fue el anuncio? ¿Fue el día miércoles? ¿Pues el día jueves anunciaron que se hace una cárcel? El día miércoles fue el anuncio de Monsalvito A y el día jueves Gabriel Boric anuncia dos medidas disminables. La pregunta que uno se hace, Carlos, porque Carlos dice que hay como una descoordinación, no sé si tomas un contacto. Eso a mí me parece que es evidente que hay una descoordinación. Ahora la pregunta es, si hay una descoordinación en esto, en el anuncio, pero Carlos, hay una descoordinación en el anuncio, hay una descoordinación en materia de seguridad porque aquí, con esta cosa, como dice la mervia, están la cueca en pelota, acá se matan todos los días, se secuestran, explosivos, granadas. Y nadie, nadie renuncia, nadie se va. Nadie asume. Pero nadie se va. O sea, ¿tú crees que debiera de alguien dar un paso al costado, por lo menos, Carlos, no? O sea, a mí me parece que en materia de seguridad se han hecho importantes esfuerzos en el último tiempo. O sea, nadie debería irse. Yo, mira, no es mi especialidad, yo no tengo una... Pero a mí me parece que además aquí hay una agenda de seguridad en el Congreso que... Entonces yo diría, bueno, que empiecen a renunciar también los parlamentarios que tienen ahí esa agenda que no logran sacar. Yo no sé si renuncia. O sea, yo tengo una clara idea respecto de que la respuesta se ha hecho bien. A mí me parece que se han hecho esfuerzos muy importantes. Se han hecho bien. Muy importantes, pero creo que efectivamente todavía no llegamos a un punto en que podamos... Acá es donde yo digo, compadre, ¿hasta cuándo vamos a seguir aceptando el doble discurso por parte de los defensores del gobierno? Eduardo Vergara, compadre, subsecretario de Prevención del Delito, militante del PPD, el peladito que era presidente de la Fundación Chile 21, si no me equivoco, vinculada también al Partido por la Democracia, era un experto en materia de seguridad. Entonces, cuando él era oposición al gobierno de Piñera, pedía la renuncia hasta el portero del Ministerio del Interior. Así de simple. O sea, Eduardo Vergara estaba afuera del Ministerio del Interior echando a los buenos que estacionaban autos. ¿Por qué ese era su rol? A echar a todo el mundo. Todos tienen que renunciar. Monsalve, cuando era diputado, pedía la renuncia de Piñera, de Chatwick y de Víctor Pérez. ¿Cómo se hacía? Por un asesinato en el Parque de los Reyes. Gravísimo, sin duda. Uno, hoy día que tuviste 18 asesinatos consecutivos por crimen organizado, una persona con 47 balas en Viña del Mar que quedó como dice mi comadre, como colador, porque le metieron balas hasta donde no le cabían. Cuatro menores de edad que fueron acribillados en Quilicura en una fogata donde las madres eran las que estaban jugando. Un cabro chico de 13 años. Dos de 16, uno de 17. Cinco compadres extranjeros asesinados a una matanza en Lampa. Y la Ministra del Interior, la Ministra del Interior que venía de Tobá, dice... ¿Se acuerdan qué decían la Ministra del Interior el 11 de marzo del año curso? Chile hoy está mejor. Hoy día los chilenos están mejor. Hemos logrado estabilizar al país. Con ese nivel de descaro de la autoridad, de hipocresía, de voltereta, yo lo único que puedo hacer como oposición es decirle... Al menos cumple tu propio estándar, pobo. Si tú pedías renuncias como loco por hechos menores y ahora que tenís la grande porque no te la has podido, porque te quedó grande el poncho... Compadre, da un paso al costado. Si yo sigo manteniendo a... Carolina Tobá, Ministra del Interior, Manuel Monsalve, Subsecretario del Interior y Eduardo Vergara, Subsecretario de Prevención del Delito, es porque creo como Presidente de la República y esto es para ti, Presidente, Gabriel Boric, Presidente de la República. Es porque usted cree, Presidente, que sus ministros lo hacen la raja. Usted cree que su subsecretario está impecable. Usted cree que su plan calle sin violencia está joya. Usted piensa que las atribuciones de carreros están espectaculares porque viven otra realidad. Entonces, muchachos, un poquito de autocrítica, un poquito de pudor y tengan un poquito de decencia de al menos decirle a sus autoridades, compadre. Pégale un telefonazo, da el paso al costado. Alcalde. No, Gonzalo, la misma línea. Uno, decir que... ¿Usted cree que la pega se está haciendo bien? No, no. Y soy un crítico, ¿ya? Soy un crítico. Yo me identifico como una persona de centro izquierda. Soy demócrata cristiano. Pero sí quiero ser súper crítico en esto. O sea, hay una descoordinación absolutamente. O sea, San Ramón. ¿Cuántos ministros que hoy día están en ejercicio han visitado San Ramón? ¿Sabes cuánto? ¿Cuánto? Ninguno. Solamente... Elisalde. No. Ah, ya no va. Ya no va. Bueno, no. Pero siendo ministro, siendo ministro. Con el otro alcalde, sí. Siendo ministro. No, no. Quiero ser mucho más enfático. ¿Sabes lo que pasa? Y yo lo he dicho públicamente, ¿ya? Porque yo apoyé al presidente y me duele tremendamente que el presidente de la República nunca ha ido a San Ramón. Sin embargo, las comunas de al lado han ido siete, ocho, nueve veces. ¿Y por qué no ha ido a San Ramón el presidente? No sé. A lo mejor tiene mala experiencia por la práctica, como dice Pancho Rego. No sé. Fuiste tú. No, la verdad es que me llama mucho la atención que ningún ministro ha ido a San Ramón. Solamente Carlos Montes fue a inaugurar unas viviendas sociales, pero no fue a encontrarse conmigo ni con los demás vecinos. Fue a cortar cintas. Yo creo que hay una discriminación, que hay un error grave, grave, grave de ser muy amigo de sus amigos, ¿ya? Y la desconexión, ¿ya? Y lo digo, y lo he dicho muchas veces, porque así como aplaudo muchas cuestiones buenas del gobierno, también las digo directamente. Hay una desconexión muchas veces con la comuna. Empatizo con la mirada que tiene el alcalde Pedro Aguirre Cerda, con la alcaldesa de Santiago, que no quieren una cárcel en su comuna porque es dolorosísimo eso. Pero también hago el llamado. O sea, hoy día los alcaldes muchos en los temas de seguridad la estamos rascando con las propias uñas. San Ramón está dentro de las 23 comunas que más ha invertido en todo Chile en temas de seguridad, según una publicación que hizo la Universidad de Diego Portales. Y te digo algo, no hemos sacado la mugre con el tema de seguridad, tenemos cero homicidios hoy día en este año. Cero. Cero. Revísenlo. Y la verdad es que todo como era, porque, pucha, esperemos, uno nunca sabe, pero sí hay un trabajo que es bastante serio y fuerte. Sobre el trabajo del subsecretario, los encargados, los responsables de seguridad, el diputado Alessandri, no Eugé, el diputado Alessandri encaró al subsecretario Vergara. A ver. Y finalmente algo muy importante, aprovechando que está el subsecretario Vergara. Con un tercio de los asesinatos, el subsecretario Vergara pedía la renuncia desde el presidente de la República hasta el portero del Ministerio del Interior. Ahora, sentado en el asiento, porque otra cosa es con guitarra, con batería, con saxofón, con la orquesta completa. Subsecretario Vergara. Sigue sintiendo lo mismo, que todos debieran renunciar con un tercio de los asesinatos o ha madurado políticamente, me refiero, y piensa que los problemas no se resuelven tan fácil. Gracias. Se la robó Alessandri, Pancho, ¿no? Se la robó Alessandri. Amigo, yo te hago. ¿Alguien le manoteó a alguien? Soy el minutero. A ver, espéte. Paz, charpentieri, voy contigo a Pasuales. Pancho, salen, salen. Bueno, yo creo que existen ciertos consensos, me parece, entre los chilenos, Gonzalo. Uno es que el nivel de violencia y crimen es realmente impactante, digamos, se ha alcanzado a niveles históricos y eso yo creo que es un consenso. El segundo consenso que me parece a mí que existe es que el gobierno, ya sea por ideología, por ineficacia, por falta de capacidad, ha llegado tarde o todavía no llega, básicamente, o sea, se ha demorado dos años en pasar desde indultar delincuentes a efectivamente proponer ni siquiera una cárcel nueva, sino que la ampliación de una cárcel. La verdad es que la crisis de inseguridad y delincuencia debe enfrentarse con valentía, con decisión, con determinación y yo creo que deberíamos estar hablando de extender estas, entre comillas, propuestas que esgrimió el gobierno la semana pasada para salir del paso, aparentemente, y yo creo que deberíamos estar hablando, y lo hemos dicho en programas anteriores, de la inmigración ilegal, de establecer barreras legales y físicas en contra de la inmigración ilegal, porque cuando una persona entra a Chile incumpliendo nuestras normas, bueno, lisa y llanamente decidió perder su libertad, ¿cierto? El punto dos, un plan robusto de cárceles, porque la ampliación de una cárcel no va a dar abasto, y cuando digo un plan robusto de cárceles me refiero a varias cárceles y con construcción que sea adecuada a básicamente los criminales que tenemos hoy día. O sea, hoy día veía en el diario Mercurio y decían, Chuta, este edificio, que en el fondo el famoso Repas, que es la cárcel de alta seguridad, Chuta, dice que por las escostillas en donde se recibe la comida, los internos pueden intercambiarse cartas, traspasando hasta ocho celdas distintas, y no solo cartas, estableciendo un sistema de comunicación en el interior de la cárcel, sino que objetos. O sea, se calcula que además existe un celular por cada cinco internos. ¿En este tipo de cárceles? No, eso a nivel, como me llama, macro, a nivel nacional. Chuta, los internos en esta cárcel se pueden saltar los patios, o sea, tienen una comunicación abierta. Los gendarmes, básicamente, los internos conocen la identidad de los gendarmes, o sea, estamos hablando de una cuestión muy peligrosa. Y por último, no solamente un plan robusto de cárceles. Yo creo que una tercera propuesta relevante es cómo vamos a dar la batalla cultural a nivel de ideas y de, en definitiva, transmisión de valores de lo que es correcto e incorrecto, que hoy día básicamente está difuminado en Chile, respecto de los menores. Con deporte, con planes de intervención que sean potentes y que en definitiva cumplan con sus objetivos, con cultura, y sobre todo, ¿por qué? Porque hay un dato que se nos olvida. No sé si la gente en su casa se recuerda de los ninis, los que no estudian ni trabajan. Los que no estudian ni trabajan. Fíjense que el año 2021, porque es el último dato que yo encontré, el año 2021 existían más de 360 mil niños, más de 360 mil niños, entre 14 y 24 años, es decir, adolescentes y también adultos, digamos, que no trabajaban ni estudiaban. O sea, esa gran cantidad de niños hoy día está teniendo ejemplos que básicamente son o el líder de la banda, o el narcotraficante, o el gallo que es el líder del tren de Aragua, o uno de los discípulos, o de los peones que utilizan lamentablemente estas organizaciones. Entonces yo creo que tenemos que abordar, y yo creo que de una buena forma serían estos tres pilares, contrarios a la inmigración ilegal, plan robusto de cárceles y batalla cultural en un ámbito que son los niños de nuestro país, porque hay que sacarlos de esto. Pierre Gentili. Mira, yo creo lo siguiente, creo que tanto como en su minuto el expresidente Piñera señalaba que había sido un error plantear, delincuentes se les acabó la fiesta, o en 24 horas hicimos lo que el gobierno anterior no hizo, etc. Toda esa frase grandilocuente, incluida por cierto, las pedidas de renuncias que hacía el ahora subsecretario Vergara, yo creo que ni siquiera hay que detenerse en esa explicación, porque yo creo que ya todos entendimos que hay ciertos temas sobre los cuales de verdad no podemos hacer esta caricatura ni esa ganancia mezquina. ¿Por qué lo digo? Porque qué pasa mañana, o sea, si siguiéramos en esto, qué pasa mañana si gana un presidente o presidenta de derecha. Al otro día, si siguiéramos en la misma, cosa que al menos yo no voy a hacer, estaríamos, bueno, por su culpa, porque no sé qué, y creo que me agarro un poquito de lo que decía Paz, Paz Charpentier, que tiene que ver con lo siguiente. Podemos tener matices en los enfoques de abordar la seguridad, pero yo creo que hoy día, por forcep o no, la instalación de que la seguridad sea el tema más relevante para los chilenos ya es un hecho de la causa. Y yo creo que hoy día tenemos que debatir sobre las medidas, sobre cuán profundas, sobre qué enfoque, etc. Pero plantear, digamos, que no es relevante o que esto es un tema de un sector y no del otro, me parece un error. Y termino con lo siguiente. Creo que está bien que cuando uno da reciba de vuelta, y me parece bien que el panel del Fuente pregunte, ¿no será que tiene que renunciar este, el otro, etc.? La verdad es que yo pregunto si mejorara la seguridad mañana con la renuncia de los ministros, yo sería la primera que estaría con una pancarta. Mi preocupación es que esto ya no pasa por un ministro u otro, sino que pasa por un diálogo como país que tengamos sobre qué aspecto nos vamos a poner. ¿Cómo? Gracias. Mire, ¿qué quiero plantear? A ver. Cuando se plantea, por ejemplo, reitero, la construcción de una cárcel de máxima seguridad en Avenida Pedromont, vamos a tener una cárcel construida en 1843, como es la pertenecería de Santiago, con estructura panóptica. ¿Qué significa estructura panóptica? ¿Qué es eso? En el siglo XIX se construían las cárceles sobre la base de una serie de patios que rodeaban una estructura circular a la cual convergían calles y a los costados están las celdas. Eso se llama estructura panóptica. Cuando bajo el gobierno de Mulder se construyó el centro penitenciario que hoy día es la antigua penitenciaría, más antiguo de Chile. Si tú tienes una cárcel de alta seguridad aquí, una estructura panóptica al medio, penitenciaría, y al otro lado otra cárcel de máxima seguridad va a estar rodeado, va a tener visión para convergir en altura, sobre los patios de la penitenciaría. Piensen eso. Por lo tanto, el concepto de barrios penitenciarios no existe. Está abandonado hoy día por las buenas en Estados Unidos. El pueblo de las buenas legislación en Estados Unidos. Quienes saben todas las materias penitenciarias, fíjense dónde construyen las prisiones de máxima seguridad. En sectores alejados de los grandes centros urbanos. Así se hacen las cárceles hoy día. Por lo tanto, concentrar una alta densidad de población penitenciaria entre 1 metros cuadrados es absurdo y además peligroso. Y espero, espero que esto no sea una maniobra. Como saben que no tienen ninguna viabilidad, que no sea una maniobra para favorecer la candidatura de una determinada alcaldesa de Santiago. Espero que no sea una maniobra para que... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Espero que esto no sea, como saben que es técnicamente inviable y no puedo creer que el Ministro de Justicia, que es abogado, que el señor Durán sea ignorante de esta materia, puede ser. Pero que no puedo creer que alguien sea tan ignorante, también es abogado, lo lamento. Como alguien no puede saber algo así. Cualquier abogado con mínimos conocimientos penales sabe que esto es así. Espero que esto no sea una maniobra para salir diciendo, para salir diciendo, Ah, vamos a construir una cárcel. Entonces, para que una candidata alcaldesa salga oponiéndose en defensa de los vecinos. No la voy a nombrar. ¿Usted cree que el Ministro Cordero se prestaría para eso? Yo espero que no. Y espero que no sea una maniobra. Porque si no empiezan a hacer la cárcel ahora, entonces, simplemente, espero que no sea una maniobra política para favorecer a una candidata que sabe que tiene todo perdido. ¿Usted no cree que estos son como unas cachetales de payasos? A mí me parece que esta cultura de la sospecha, de verdad, bajo el agua, no ayuda en esta materia. Yo tengo, ya planteé, a mí lo que me parece más complejo del debate que se está dando es que yo no logro entender este nivel de descoordinación entre autoridades públicas. Y creo que evidentemente eso tiene que ser solventado. Entonces, a mí, yo creo que, y además es un anuncio que, yo insisto, está bien, yo, yo, es posible, yo no tengo la especialidad en esto, es posible que se requiera infraestructura carcelaria para responder a esto. Pero, mi punto es que, evidentemente, no va a resolver el problema de seguridad. Un dato, un dato, un dato, que me dio la alcaide de la expeditenciaría de Santiago que estuve hace como tres meses atrás, aumentó en un año, en un año, en mil presos, la expeditenciaría de... Mil presos. Mil presos. Y es para condenados, ¿ah? Solo para condenados. En mil presos. Pero esta es parte de las noticias del día de hoy, Mervi. Aguántame un poquito, que arriba me están pidiendo, por favor, que vayamos con, a propósito de tribunales, de fallos, que hoy día hemos estado con... Esto sucedió el día de hoy. Tribunal absolvió a hijos de Yaitul y otros cuatro miembros de la CAM en juicio repetido. En esto, Yaitul y otros cuatro sujetos eran acusados por atentado incendiario ocurrido en septiembre del 2021. Fallo establecido que las pruebas presentadas por fiscalía no lograron demostrar la participación de los imputados. A ver, parece que en el juicio anterior le habían dado 15 años, ¿no? Sí. A ver.